Hola. En este vídeo veremos un buen puñado de soluciones para cuando el explorador de archivos no se te abre. Decir que haga todo lo que le voy a decir bajo su propia responsabilidad. No me hago responsable de cualquier daño que pueda sufrir su dispositivo. Haga copias de seguridad si lo cree inconveniente. Primero ve a la barra de tareas, clic derecho. Abre el administrador de tareas con clic izquierdo. Busque Explorer. Señale, clic derecho y reiniciar tarea. También tiene un acceso directo a reiniciar. En la parte superior. Intento 2. Vaya a Inicio y busque Opciones de explorador. En la pestaña General dele a Restaurar valores predeterminados. Aplicar y Aceptar. Si le sigue sin arrancar, haga lo mismo con la pestaña Ver y Buscar. Si sigue sin funcionar vamos con la opción 3. En Inicio busque símbolo de sistema. Clic derecho. Ejecute. Ejecute como administrador. Escriba el mismo código que yo y pulse Intro. Esto busca y repara errores. Cuando termine reinicie y pruebe de nuevo a abrir el explorador de archivos. Si hijo de Putin del explorador sigue sin arrancar, vaya al inicio, pero esta vez busque Servicios. Registros y alertas de rendimiento. Clic derecho y propiedades. El tipo de inicio póngalo en automático. Clic en Iniciar. La opción 5 es la primera que tenía que haber probado, pero me he acordado ahora, disculpe. Vaya de nuevo a Buscar opciones del explorador y borre el historial. Este es el resultado del escaneo que hicimos con el símbolo del sistema. Tarda media hora. Sigamos con el intento número 6. Anote este código. Vaya a Inicio pero haga clic derecho esta vez. Ahora busque Terminal por permisos de administrador. Introduzca el código. Esto también busca y soluciona errores del sistema. Cuando termine, reinicie su ordenador. Opción 7. Busque el programa CCleaner. Descarga gratuita. Buscar problemas. Revisar problemas. Haz una copia si quiere. Solucionar problemas. El método 9 sería actualizar el equipo normalmente con Windows Update. Esto a veces soluciona muchos problemas. Pero hay una herramienta para instalar una versión de reparación. Pulse tecla Windows más letra y, al mismo tiempo, vaya a Sistema. Recuperación. Corregir problemas con Windows Update y reinstalar ahora. Marca la casilla y acepta. La décima cosa que se me ocurre es instalar otro explorador. De hecho, hay uno mejor, se llama Files. Busque Files Windows. Clique en Descargar lógicamente. Tiene dos versiones, una en fase de pruebas que tiene funciones más avanzadas y la otra estable. Aunque ponga 9 euros se puede instalar gratis, por lo menos en mi caso, y no te pide que compres después. Ahora lo vamos a poner como predeterminado. Clique en Configuración. Avanzado. Activamos el interruptor de establecer Files como gestor de archivos predeterminado. Acepta los cambios en el registro. Ya no se me ocurren más cosas. Comentarme si habéis encontrado solución en este vídeo, en algún otro, en internet o con alguna astucia vuestra. No se olviden de apoyarme con un me gusta. Muchas gracias.